No es una tarea fácil, no es fácil lo que estamos viviendo en nuestro municipio, donde lamentablemente hemos tenido hechos que lamentar, y lo lamento mucho por aquellas familias que están perdiendo sus familiares, pero mi punto de vista es que tiene una escalada de asesinatos frente a ajustes de cuentas, y parece que fuera lo que en una época llamaban las llamadas directivas sociales, que no lo puedo permitir en mi territorio, pero es muy difícil poner un policía, un soldado y un marido en cada esquina, donde se va a un bandido o dos bandidos de linke, se montan en una canoa y se van. Pero le vamos a seguir apostando a la seguridad, 3.500 millones de pesos dispuse para la fuerza pública, 20 votos, le voy a regar la cárcel internacional y los cargos blindados para que no vuelvan a presentarse en una situación de canteo o cachacapero en la sabana de la agua. Les vamos a dar herramientas a la fuerza pública, vamos a seguir combatiendo y perseguiendo a los tricos y a cualquier bandido o delincuente que quiera hacerle daño a los cargos, y lo estamos haciendo de 20, y esto nos está costando incluso encerrar a la familia, pero cuando asumimos el riesgo de ser alcalde, asumimos de que vamos a sacar adelante nuestro municipio. Nos hemos apartado de odios, de revanchismos, de muchas cosas, y hay muchos concejales que han logrado entender esta situación.